El show de Raymond y Miguel Aquí tenemos, este joven fue operado del ombligo, es una condición que nace como con el ombligo de tetera Entonces él opera mediante la fundación Jiminyan y es totalmente gratis El joven es Doctor, pero usted no me ha operado del ombligo No te preocupes, te vamos a operar, no jodas tanto Y también de la mente, porque son medio locos, se le olvida la cosa que no le ha operado Eh, 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 Iván, eh, queremos, Iván, Iván, Iván Sí, Iván Sí, él le escucha Iván Él le está escuchando Sí, Iván hace ya que ya vaya, se debe tener ¡Ah! 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 Permiso, permiso Permiso Ahora Le está llamando Desentierra la que todavía está viva El señor Raymond Pozo lo está llamando Aló, aló, Raymond, Raymond Raymond ¿Cuándo es que tú vas a venir a trabajar? ¡Ah! 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 Mira, mira, mira Ven Vamos a criar a ese nieto aquí Ven Que me dice Miguel que está solo Suelta a ese nieto Dígale, suelta a Nelly lo quiere criarte Que es un niño Entonces lo quiere Déjalo allá, déjalo allá Si suelta a Nelly lo va a criar, lo cría loco ¡Ah! 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 Eh, ahora tenemos el paciente aquí Yo atiendo ahora Eh, 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 no le hemos dado Dame algodón Dame, dame, dame algodón Ok Te atiendo ahora ¿Qué cantidad de algodón? Dame algodón, dame algodón Ese tipo, ¿no? Sí, ya yo me siento some of them ¿Es verdad? Y lo del seguro que hablamos Que tenés que pasarlo ¡Ah! Mi hijo Richard lo va a traer ¿Richard? Sí, va a traer segur Doctor, que tengo la uña enterrada Eh, eh, ¿cuándo fue que murió? Ese tipo, no, no Me cuido de que ya tengo ahí enterrame No puedo caminar bien Ya tengo la uña enterrada No, 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 pero es el mejor doctor que hay. Por eso que yo vengo aquí. Dame algodón. Pero por favor, me van a dejar morir. Busquenle algodón. No, no, es aquí que te estoy diciendo dame algodón porque tú tienes rato aquí. Dame algodón, dame algodón. Dame algodón. Esta empresa no es tuya. El show de Raymón y Miguel. ¿Dónde está el mozo? Pero no está atendiendo su trabajo, mozo. Eh, disculpe, disculpe, señorita. Eh, ¿tú no piensas pedir? Yo me pidiera, yo me pidiera. Oye, tú viniste a las seis de la tarde, son las nueve de la noche, y tú no me has pedido ese ching para ella. Y tú... Sí, yo vine a las seis de la tarde, pero también vino ella a las seis de la tarde. Tú me pidiste un minuto para mí, ¿no? Yo me pido, yo me pido. ¿Qué está bueno que te pase? Porque habiendo hombre bueno por ahí, tú no vayas a pedir a nadie, ¿eh? No, 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 no. Moso, por favor, tráigame otra copa. Oh, pero claro. Ahí tiene. ¿Me lo puedo tomar de una vez? ¡Ey! Mira, Yesenia Núñez, mi mejor clienta. Esa hace karaoke aquí. Esa. Esa es fija aquí. Un placer. Las espero siempre. Está bien. Guau, guau, guau. Qué ingles. Disculpe. ¿Ana sola? Sí. ¿Me puedo sentar? Ah, pero la silla está vacía. Si usted quiere, siéntese. Déjame decirle algo. Todo lo que usted coma y beba en este restaurante, yo lo pago. Ajá. Sí. No, pero señores, ¿de verdad que los hombres se pasan? ¿Por qué este hombre no me conoce? Me ve por primera vez y ella dice que todo lo que yo me coma me lo va a pagar. Pero yo lo voy a pedir y me lo voy a comer porque es cierto que va a ser fácil cuando usted no coma. Y cuando viene a ver, cuando yo coma, me va a decir, señora, ¿quiere tomar algo? Sí. Sí. Y me voy a tomar porque me voy a quitar la frecura que no puede ver una mujer buena. cuando viene a ver, usted me emborracha y me lleva por ahí. ¿Quién sabe hacerme qué? Sí, sí, pero yo no he pensado eso. Ah, no, poquito hace media ahí. ¡Que venga, que venga el próximo! todo va a ver! ¡Ah! 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 A ver, adiós, p***. Cuando tú me vende ese, me dice que ese le cae al carro, y cuando tú le quedó más grande. Ah, pero no importa, tú le mochó un pedazo, esa es la juta. Eso no importa. Toma tu cosa. No, no, no. No, no, no. Rájala ahí, rájala y encájala, ya. Ah, pero ustedes creen que están en Cuba. A ver. A ver, que te iba a decir, aprovechando que se fue, préstame dos mil pesos, hasta ahorita la una. Yo te lo pago de una vez, hasta ahorita la una. ¿Y qué hora es? Son las diez. Aguántate hasta la una. ¿Qué pasa? No ven acá, pero ven. Si tú vas hasta la... Aguántate hasta la una. Yo te lo pago el vetejo. Tú el que dices, préstame acá, que ya hasta hasta la hora. No. 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 Ah, ah. Oye, pero tú, 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 tú. Tú eres malas. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. a llevar a la coronela, para que tu vayas a buscarlo a dar donde la coronela, para que ella misma te dé este jamacé a ti. Ustedes también tienen que dar un chance, porque ustedes no dan chance a nadie. Ah, porque ustedes son los que se portan mal y entonces después quieren chance. Ahora, ya vino de que es muy sumiso, ya me está hasta subiendo la voz, ¿verdad? Me está subiendo la voz. No subiéndose la voz, sino que para que ustedes puedan entender uno tiene que hablar un chis duro. No, no, pues no puede estar hablando duro. El que no cumple con la ley y la viola, no puede estar hablando ni un chis duro. No puede estar hablando ni un chis duro. Entonces, le mochan la cola, dice, para que se vea racing. Míralo cómo está el cuero, el motor. Este motor no va así, el cuero. Pero es que... Sabe lo que es eso. Pero es que no hay gente que se pueda... Dos gente que te puedan parecer tanto. No, pero no. Yo no puedo estar equivocado. Es ciudadano más que otro. A ver si es. El único que le decía aquí era yo. Me, 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 me. Caco de lápiz. ¡Eh! ¡Ja, ja! ¡Ah! ¡Uh! 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 ¡Ya me ve! ¡Caco de lápiz! ¡Ay, ay, 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 ay! Pero el único que me decía así, caco, el api es Miñarra. No puedo creer que él ha avanzado tanto de esta vida. Y ese era el sueño de él, convertirse en un policía nada más para estar mal. Señor, no puede ser que Miñarra siguió en la praga. No puede ser que... Déjame ver si ese es Miñarra. Déjame ver si ese es Caco el Api. ¡Caco el Api! Miñarra. Bueno muchacho, pero tú no has cambiado nada. Tú estás igualito. El mismo pantalón, el mismo colochecito. Pero mírame, tú no has cambiado. No, 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 tú siempre con tu chiste y tu cosa. No, porque tú sabes que no siempre quiso ser cómico. Sí, sí. ¿Qué va? ¿Qué va? Esa gente no dieron chance a nadie. ¡A nadie! ¡Coca esto! ¡Coca esto! Oye, pero cuando Mamaminga sepa esto, ¿por qué tú sabes que ayer la que tú comías? Tú ibas a las 12 todos los días, todos los días, pero tú nunca llevabas, ¿no? Sí. Que no, yo llevaba, yo una vez me le llevé las carnes, Mamaminga, los buchillos. No, no, no. Cuando me la metí al buchillo, tuve que enfriarla en cuatro partes. ¿Pasa qué? ¡Uy! 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 No, 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 pero tú te acuerdas que nosotros nos cogíamos con pegar frases a los artistas, a los comediantes. Sí, sí. Óyete, y esto a su artista nos robaron frases porque nosotros fuimos, ¿qué la hicimos? Yo cogía para los barrios, ¿no? Sí. Cualquiera nos demanda ahora mismo. Pero yo estoy por demandar a, ¿cómo se llama, Repoposo, el que está con el... Sí, sí. Sí. ¡Ese! ¡Ese! ¡Ese sí es malo! ¡Ese! 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 Acuérdate que el trabalengua ese de Nueva York fui yo que lo acrimí. Tanto malo ese tan pedo de la ciudad de Nueva York no es que está con un muerto de preocupación. Como lo que buscamos y que se me brilla de una vez, ¡mira! ¡Pam! 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 Nosotros inventando, dijimos, ¡ah, pues está bien! ¡Sí! 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 ¡Pero, pero, pero Piñarra, pero tú no te diste cuenta que cuando tú usabas los pantalones aquí arriba, así mismo después veo yo en la opción de la comedia, ¿cómo se llama? ¡Sí! ¡Sí! Él con los pantalones por ahí que, ¡ay! ¡Ese es criatura! ¡Oye! 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 ¡Pero es acá! ¡Pero es el Miguel Cépedes también! ¡Ese de que! ¿Por qué tú dañan el momento? Fui yo que te lo dije un día y ya lo sacó en la policía. Porque son ladrones. Son ladrones. Son ladrones. Pero había una frase, había una frase que, que, que yo no me acuerdo cuál era, pero... ¿Tú no te acuerdas? que fue la que nos hizo famosos, la que nos hizo famosos. ¿Te acuerdas el chico? Luego te llega chico, yo te lo voy a apretar. Pero la frase es que nada más, nosotros la decíamos mucho cuando estábamos bebiendo. Con la similata cual fue. Voy a llamar mamaminga, a ver, a ver. Vaya a llamar mamaminga, que ella siempre te verá. Mamaminga, no, no, no hay ningún problema que hay. A que no adivine a quién yo le tengo aquí. Acá fue el api. Sí, ese mismo, el barrigoncito ese que iba a llamar. Yo lo voy a poner para ustedes. Vamos mamaminga, ¿va contenta? Sí. ¡A la minga! ¡Venga! ¡Venga, venga! Sí. No, muchachas, si tú me vieras ya yo no parezco caco el api, ya yo parezco una borra, eh. De la gorda. Sí. Yo me encontré aquí con miñarra que se pasó el rojo ese desgraciado. Tú sabes que miñarra nunca servía, eh. Acuérdate, acuérdate que fue muchas veces que lo fuimos a buscar tú y yo al destacamento, y tú lo traías del destacamento a galletas para la casa. ¡Mira mamaminga! ¡Mira mamaminga! ¡Que estamos viendo! ¡Recordándose la frase esa que nos robaron los cómicos! ¡Venga! Que hay una que nosotros no nos acordamos, dile. ¡Ay mamaminga! ¡Mira! ¡Mira! Ahora yo he recordado con mamaminga. Sí. Que tú sabes que mamaminga usaba una caja de dientes. Sí, sí. ¿Y tú sabes quién por qué le robó esa caja de dientes? No. ¡Venga! 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 ¡Venga mamaminga! ¡Venga mamaminga! ¡Venga mamaminga! ¡Venga mamaminga! ¡Venga mamaminga! ¡Vamos recordando aquí! Con Viñara. ¡Cuál fue la frase esta! Que nosotros pegamos mucho y que... Que después fue... Que cuando la pegamos yo me metí a la policía y después salí. Que nada más nos acordábamos cuando estábamos bebiendo. Sí. Pues nada más nos acordábamos... ¿Tú te acuerdas? Esa es exactamente tuya, nada más da de pasé torreja. No, no. Pues está bien. Está bien. Está bien. Está bien mamamiga. Yo voy por allá. Lo voy a dejar seco. Ah, sí. Sí. Bueno. Bueno, pero... Pero no te apures que yo en cualquier rato vengo y te... Y me acuerdo esa canción. Sí. Espérate, 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 espérate. Es como con baña de alcohol. La alcohol, la alcohol. La alcohol, la alcohol. Sí, sí. La alcohol. Bendito el alcohol, dulce tormento, que tú hacías que acuerdas, ven pa' acá dentro. ¡Eso! 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 Yo voy a venir después pa' que me ensayemos. ¡Eso! ¡No! 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 Tú te acuerdas de la frase. Me acuerdas de la frase, pero te... Yo no bebo, ya. ¡Anda! La alcohol. Yo también he dejado de beber, también. Pero no he dejado de pasarte en rojo. Ya no hay alcohol y lo que está es... Tú. O sea, lo que he hecho yo, por mí. Bendito miñarra. Dulce tormento. ¿Qué tú haces aquí afuera? Vamos pa' adentro. ¡Ah! ¡eh, el show de Rayvon y Miguel! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Gracias!